...de la televisión política, el... Te queremos decir, que si eres electo como el 45 presidente de los Estados Unidos de Sudamérica, no nos vamos a ir a Canadá, no nos vamos a ir a México, no nos vamos a ir a nuestros países, nos vamos a quedar aquí para recordarte todos los días de tu vida, que tú no perteneces a representar a esta gran nación, ...de la televisión, mexicano, naturalizado, ciudadano americano, y que vive en Estados Unidos de Sudamérica. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!